Amigos de Estilocracia, ¿por qué creen que un niño puede distinguir, por ejemplo, una amenaza cuando es una broma de cuando no lo es, pero en cambio una computadora no? Si a ustedes les gusta la filosofía occidental, no las charletanerías espirituales, quizá estén interesados en el que para muchos es el problema más grande de la filosofía, el del significado. ¿Qué tienen en común oraciones con el mismo significado? ¿Por qué sabemos qué significan lo mismo o qué ciertas creencias son iguales? Antes estas preguntas parecían tan abstractas que pensábamos que a nadie le deberían interesar, pero ahora también se intenta responderlas desde las ciencias cognitivas y de la computación y es pertinente para el desarrollo de la inteligencia artificial que estemos enterados de cómo funciona esta teoría. Les dejo el link del video de Cliché, de verdad es muy interesante. Además, recuerden que apoyando a Cliché ayudan a que el equipo de Estilocracia pueda seguir escribiendo y editando diariamente videos de estilo, de moda y de salud para ustedes. Les dejo el link abajo y al final de este video.